Y nos vamos con la nuevecita del hueso, puro hueso Pero mira que sabor, como, 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 como dice Por muchísimas razones no la quiero yo cambiar Si no voy a terminar en industria de botones Por muchísimas razones no la quiero yo cambiar Si no voy a terminar en industria de botones Hueso no más, hueso no más, me tiene mi novia Hueso no más, hueso no más, me tiene mi novia Hueso no más Hueso no más, hueso no más, me tiene mi novia Hueso no más, hueso no más, me tiene mi novia Hueso no más ¡Ay, Jaime! ¡Mírate! ¡Oye! ¡Uy! ¡Pero mírate que está impac! ¡Oye! ¡Está puro hueso! ¡Puro hueso! ¡Ajá! ¡Oye, Jaime! ¡Mira! ¡Acuérdate que durante el día! ¡Andaba detrás de ti! ¡Un perro! ¡Uy! ¡Que quiere llevar el hueso! ¡Qué hueso! ¡El hueso es viejo! ¡Ajá! Cuando vamos a bailar a una venta cualquiera pero antes de comenzar ya tengo las horas aquí ¡Pura zanaga! ¡Pura zanaga! Cuando vamos a bailar a una venta cualquiera pero antes de comenzar ya tengo las horas aquí ¡Uy! ¡Cómo dice! ¡Hueso nomás! ¡Hueso nomás! ¡Me tiene mi novia! ¡Hueso nomás! ¡Hueso nomás! ¡Me tiene mi novia! ¡Hueso nomás! ¡Hueso nomás! ¡Hueso nomás! ¡Hueso nomás! ¡Me tiene mi novia! ¡Hueso nomás! 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 Con patas de ritmo y sabor Son borracheros De Río Mable Y eso Colombia Mi novia me dijo un día Que escucha este consejito Esta noche duerme solo Para que corra un poquito Mi novia me dijo un día Que escucha este consejito Dormirá esta noche solo Para que corra un poquito En hueso nomás En hueso nomás Me tiene mi novia En hueso nomás En hueso nomás Me tiene mi novia En hueso nomás En hueso nomás En hueso nomás Me tiene mi novia En hueso nomás En hueso nomás Me tiene mi novia Por vuestro amor Por vuestro amor